Con ritmo y sabor, Anjari Quiero borrarme las huellas que me latan a mi piel Debo borrarlas del todo, que no siempre se pierde la noche pa' volver Si amanece, yo que jamás tuve miedo de mi alma de cristal Hoy voy a laverme las manos, me cambio hasta el nombre y no miro hacia atrás Hoy quiero cambiarme este rastro que tengo y mi rastro volver a empezar Quiero perderme del todo y borrarme ese modo tu historia en el mar Hoy quiero cambiarme este rastro, un boleto de vida, un adiós y un jamás Y en este libro inconcluso ya no escribirás una página más Que nunca me reconozcas, que de frente me desconozcas Hoy quiero volverme invisible a tus ojos y enfrente de ti Contemplar tu derrota Esto es para que goza la cumbia Anjari Con sabor Quiero borrarme las huellas que me latan a mi piel Debo borrarlas del todo, que no siempre se pierde la noche pa' volverse a amanecer Yo que jamás tuve miedo de mi alma de cristal Hoy voy a laverme las manos, me cambio hasta el nombre y no miro hacia atrás Hoy quiero cambiarme este rastro que tengo y mi rastro volver a empezar Quiero perderme del todo y borrarme ese modo tu historia en el mar Hoy quiero cambiarme este rastro, un boleto de vida, un adiós y un jamás Y en este libro inconcluso ya no escribirás una página más Que nunca me reconozcas, que de frente me desconozcas Hoy quiero volverme invisible a tus ojos y enfrente de ti Contemplar tu derrota ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.